Si estás consumiendo quesos untables, crema o nata de leche, jamones, sin leer etiquetas, es muy posible que estés consumiendo carragenanos y carrageninas cada día. Y si tienes un desequilibrio digestivo, esta información es para ti. Soy Karo Escobar, coach en cambio de hábitos, con énfasis en desequilibrios digestivos, y hoy te voy a contar lo que hacen las carrageninas en tu cuerpo. Los carragenanos, también llamados E407, es un aditivo alimentario que se obtiene de las algas marinas rojas. Es usado para formar geles, dar textura e incrementar la vida útil de los productos ultraprocesados. En estudios con animales, como ves aquí, se ha demostrado que provoca úlceras estomacales y úlceras en el intestino grueso. También riesgo de asfixia en niños y ancianos y debilita el sistema inmunitario. Tanto ese aditivo es usado en laboratorios con animales como un agente inflamatorio para poder probar los fármacos antiinflamatorios. Hay mucha controversia, los estudios aún no son concluyentes porque tiene que haber muchos estudios. Sin embargo, la FDA ya está regulando su uso en bebidas y alimentos. Las autoridades europeas ya pusieron un máximo de 5% en cada producto y la Junta Nacional de Normas Orgánicas decidió que los alimentos que contengan carragenanos no se pueden etiquetar como orgánico. Así que este debe ser un aditivo no negociable en tu alacena y en tu cocina si tienes gastritis, si tienes colitis o cualquier enfermedad inflamatoria intestinal. Si quieres aprender más de los no negociables en las etiquetas para mantener una salud estable, inscríbete a mi taller Las Verdades Ocultas del Supermercado. Vamos a aprender a hacer una compra saludable y a tener una alacena libre de tóxicos. Es el próximo domingo 26 de febrero. Tienes más información en el link de mi perfil.